Música De la misión surmerropolitana estamos muy preocupados de las nuevas generaciones es por eso que estamos invitando a los jóvenes a colportar para que se preparen para ser misioneros, para que se preparen para ser útiles en su iglesia para poder servir a Dios con poder y para lograr grandes resultados y prepararse para la universidad es por eso que estamos en una escuela de colportaje que está reuniendo a más de 40 jóvenes para poder participar y entrenarse para colportar este verano que seguro será una gran bendición tanto para la iglesia también para Dios porque Dios va a estar muy contento de todo lo que vamos a hacer La única forma de poder reivindicar el colportaje es a través de los jóvenes haciendo eso con obviamente los jóvenes, J.A., 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 a través de ellos podemos incentivar a que ellos colporten porque la mejor escuela es el colportaje así que invito a todos los jóvenes para que puedan colportar en este verano 2023-2024 en la campaña de Oros A través de los años se ha podido ver como también el colportaje ha sido de bendición para ganar almas y también conseguir salvar a las personas y es por eso que quiero invitar a cada joven y cada adolescente a que pueda también vivir su experiencia en el colportaje porque el colportaje siempre es, siempre será una fuerza misionera ¡Colportaje! ¡Fuerza misionera!